Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les quiero hablar sobre un producto que me mandaron para hacerles una reseña y una demostración. Anteriormente les había compartido sobre las extensiones de cabello de Resist Duel Me. Y si no sabían, aparte de extensiones para el cabello, también la marca de Resist Duel Me tiene herramientas para el cabello, rizadoras, tenazas, planchas, etc. La más reciente tenaza o rizadora para el cabello que acaba de salir en el mercado es esta, que es la Ruby Auto, vamos a ver, Auto Rotating Curling Iron, es decir que autorrota. Aún no la he usado, así que todos vamos a aprender qué tal es esta rizadora para el cabello. Viene en una caja súper, súper grande, muy bien empacada. Como les dije, se llama Ruby, aquí pueden ver el nombre o rubí. Vamos a abrir acá. Ahora, según la descripción de estos íconos que dicen aquí, estas fotos que ven aquí, dicen que esta tenaza tiene una tecnología de diamante, tiene el barril que da rota hacia la izquierda, hacia la derecha. Una de las cosas que veo aquí, que me gusta, es de que se apaga automáticamente cuando no se está usando. Es excelente, especialmente para la que tenemos hijas, las cuales usan estas clases de utensilios para el cabello y se le olvida apagarlos. También pasa muchísimo con mi hija. Tiene un diseño ergonómico, es liviana. Vamos a ir descubriendo juntas todas las cualidades de esta tenaza. Vamos a abrirla. Como les dije, no la había sacado de la caja, señores. Aquí está la tenaza, es bastante grande. Y fíjate, no pesa mucho. Me gusta que el cordón es bastante largo. Y tiene esta tecnología aquí, que evita de que el cordón se enrede cuando son largos. Se ve de lo más chévere. Me gusta, fíjate, que tiene aquí en la punta esto aquí de plástico, porque así uno puede aguantarla aquí y previene que uno se queme los dedos. Eso me pasa a mí a cada rato. Se siente que es una rizadora de buena calidad, no se siente que es baratita, se siente bien fuerte, pero a la misma vez no es pesada. Vamos a ver, tiene aquí unos botoncitos. Aquí, déjame ver, aquí dice izquierda y derecha. Tiene dos maneras de rotar el cabello, para la izquierda y para la derecha, dependiendo de cómo tú quieras tus rizos. Muy interesante. Aquí, me imagino, se prende, se apaga. Y también aquí tiene esto que es LED, donde te indica la temperatura, si la quieres más bajita. También es de cerámica, lo cual va a ayudar a que tu cabello no se queme, va a ayudar a que se caliente más rápido y que tus rizos se mantengan. Vamos a prenderla ahora para ver qué tal funciona nuestra tenaza de Resistible Me. Y me gusta que tenga este velcro, los aparatos electrónicos para el cabello, porque así ayuda a que no lo envuelva mejor, porque... Bueno, aquí como pueden ver, ya está conectada. Aquí tiene el botoncito para prender y apagar. Y aquí, y estos dos chiquitos tienen un más y un menos, es decir, si quieren más intensidad, más caliente o menos, va presionando estos botoncitos de acá. La voy a poner en 360 para tratarla, no lo voy a subir al máximo, porque no sé en verdad cómo funciona. Así que vamos a ver. Mira, la acabo de prender y se calienta súper, súper rápido. Tengan cuidado, no hagan esto. Vamos a tomar un poco de cabello. Voy a poner aquí en mitad. Y luego, como le mostré en el botoncito este que está aquí, vamos hacia la izquierda. Ah, mira cómo envuelve el cabello, señores. Luego esperamos unos segundos y soltamos. Oh, wow, señores, mira. Ah, mira qué lindo. Voy a tratar ahora comenzando por las puntas en vez de por la mitad, a ver qué tal. Si así funciona mejor, aquí, aquí. Aguantamos. Aguantamos. Y luego soltamos. Bueno, señores, para ahorrar tiempo, veis solamente la parte del frente y miren cómo quedó mi cabello. Bueno, señores, llegó la hora de la verdad. Vamos a ver qué tal esta tenaza. Me gustó, en verdad, como mejor me dejó el cabello. Me gustan los rizos, súper suaves, sedosos. Como les dije, me gustó más este lado que este. Pero, en verdad, este, necesito mucho más práctica. Es súper rápido, calienta muchísimo. Hay que tener mucho cuidado si lo van a usar en una temperatura alta. La tengo en 360. Una de las cosas que no me gusta es de que esto que está aquí, que aguanta. Vamos a bajarla porque la tengo alta. Espera un momentico. Este, una de las cosas es de que esto que está aquí, me gustaría que fuese un poquito más largo. Porque si te llevas el cabello hasta aquí, vamos a ponerlo así mejor. Si llevas el cabello hasta aquí, se te va a enredar. Me pasó en varias ocasiones. Y miren, no sé si pueden notar, aquí tengo un poco de cabello que se quedó ahí, este, agarra de tubo. Y tuve como que jalarlo un poquito para poder soltarlo. Así que, si la van a usar, traten de no llevarlo hasta aquí. Tratar de mantener el cabello entre esta medida de acá. Así que me hubiese gustado que esto fuese un poquito más largo. Mi opinión. Otra cosa es tratar de no tomar mucho cabello a la misma vez. Simplemente un poquito de cabello, un mechón, para que así aguante y quede entre el sujetador este que está aquí. Y no se vaya a salir. Porque esto es lo que va a aguantar tu cabello para que así de vuelta y, para que así de vuelta y rote. Como vieron al principio, la usé tomando un poco de cabello desde la mitad y luego también comenzando por las puntas. Me gusta más comenzar por las puntas. Les voy a demostrar porque así me gusta más tomarlo desde la punta para que así se vaya enrollando desde las puntas. Porque si comenzamos desde la... Vamos, espérate. No quiero hablar y quedarme aquí parada. Si comenzamos desde el medio, siento como que la punta no coge la vuelta suficiente y como que queda así parada. Así que les sugiero que comenzar por las puntas. Espero como algunos 10 segundos y suelto. Y miren. ¿Ves? Bien chuli snacky. En general puedo decir que me gustó el resultado que como dejó mi cabello. Tiene más volumen. Este, me gustó los rizos. Obviamente lo hice rápido para demostrarle. Y para ser la primera vez que la uso, pienso que no quedó tan mal. Necesito mucho más práctica, obviamente. Ustedes vieron que la acabo de sacar de la caja. Y esta es la tenaza Ruby de Irresistible Me. Si les interesa esta tenaza o cualquier producto de Irresistible Me, aquí debajo en la cajita de descripción del video les voy a dejar la información y un código de descuento para todos ustedes de aquí, de Consabor a Café. Bueno chicas, déjenme saber aquí debajo qué opinan, creen cómo quedó el cabello. Y si se animan a comprarla. Como les dije aquí debajo está toda la información para ustedes. Muy bueno chicas, pero ya eso es todo por hoy. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte aquí debajo al ciento. Click, es totalmente gratis. También siguen por todas las redes sociales. Estoy por todas partes como Consabor a Café, Snapchat, Instagram, Facebook, por todos lados. Así no mantenemos comunicados siempre. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo videito. Bye, bye. Bye.